bienvenidos de nuevo a camicraft volvemos ya después de mucho tiempo camicraft 3 y al final como siempre donde me llevo más tonterías de tiempo es los logos y todo el menú pero bueno ya está listo vamos a ir entrando entrar hoy solo un ratito porque está la gente ya adentro y esto que mirar que a veces le cuesta entrar un par de veces y aunque soy para no perderme el día de la inauguración a ver por dónde está que oye debería estar creo que al menos está aquí ya Elaine y Larkon están ahora mismo parece que va bien tenemos más mods hemos ya a lo mejor algún vídeo contando todas las novedades que tiene nos hemos movido a 1.20 1 tenemos muchos mods estamos en force camicraft extremo fue en fabric estamos vuelto a force esta es una de las novedades la el origen solo puesto raza humana hay más razas pero la he bloqueado y tenemos simple creo que hay varias hay varias como llegaremos ahí cada clase tiene sus ventajas cosas que le viene bien los ganaderos por ejemplo pueden hacer más más animales granjeros los cultivos te dan más cosas sin planada minero pican más rápido bla 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 los soñadores es muy chula sobre todo al principio pueden ir muy bien porque salas los árboles de una y te carga el árbol entero y te da más madera más tablones de la madera cocinero bueno ya ya a lo mejor haremos un vídeo contando todo esto pero yo voy a hacer no tratar mucho guerrero guerrero va a ser mi clase me me gusta me gusta que tiene estos honorables luchadores prefieren la espada y el escudo para derrotar a sus enemigos conocimiento de las armas hay que falta una ese capaz de utilizar cada arma en su máximo potencial infliges un poco más de daño y especialista en escudos te ralentizas menos cuando te proteges con un escudo sé que cuando te proteges pues te baja un poquito la velocidad y este no esto lo quita vamos allá y mira una cosa tengo puesto creo que es contabular a ver a ver mira ahí están si no en controles debería estar para el mod de voz porque a mí me gusta ponerlo con me gusta ponerlo en pulsar para hablar orígenes para hacer oculus 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 bla 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 y ornima y ornima y ornima ¿dónde está el voice? debería estar por aquí la chat de voz usa para si porque a varios colas bueno pues nada allí están ahí están parece que está aquí ya hay el lane vamos a ver vamos a ver es que solo hoy quería entrar y estar un ratillo ver a la gente que ha habido y como cuatro jugadores hombre Larco muchas gracias a ti por por llegar si esto es una maravilla que estáis ¿qué tal? ¿ha ido todo bien? a ver miraré porque lo del multi MS este no le ha ido bien bueno si parece que es que tiene la cuenta mal ¿se me escucha? ¿se me escucha? ¿se te escucha? una flor oh gracias a ver si después puede meter a Cid perdón en la whitelist a Cid Cid debería estar tiene la naricita para adelante que gracioso sí a lo mejor la quito parezco perdón perdón es que me pongo nervioso con la inauguración del servidor espérate que voy a mover flores perdón aquí alrededor tuya voy a agitar flores claro con el otro nombre que no me deja es que ha tenido que crearse otro usuario porque ha tenido problemas ah vale perdón es que me he puesto muy nervioso con la inauguración del servidor es que mucha presión no entiendo toma ¿has visto lo de rodar? ¿lo has hecho? no, no mira, mira mira, mira aléjate mira hostia que guapo ¿qué? mira con eso con alt ¿veis que abajo tenéis abajo a la derecha una cosa que pone ahí y una flechita ah sí, sí, sí eso es lo que tarda en cargarse y esto para combate está muy guay ¿y pero cómo le doy? ¿cómo le doy? esto quieres ir para adelante y le das a alt esto sí ¿has visto todos los...? ¿qué? todo esto que hay oye, está estupendo esto costa un poquillo trabajo hasta que así pues gracioso ostras que gris toma las flores a ver no veis la tontería que me ha costado poder hacer lo de los sonidos y que salga por el micrófono para el chat y también que aparezca para para que se grabe en el juego porque claro si no claro lo de la camiseta también 3D que guay yo tengo que hacer monarquí mejor y los zapatitos que molos estamos dejando todas las cosas que de valor en cofres que hemos encontrado hasta un cofre con un diamante pero no le hemos chocado lo hemos respetado aquí ya lo único que aquí ya se pone a cambiar lo de cofre yo no toco nada ya está hombre yo después esa otra cosa que bonita vista es muy romántico perdón y yo por favor si si dices cómo te llama para cuando te pueda poner la whitelist lo que no sé si eso hay que hay que reiniciar el servidor para que pille los nombres tendría que mirar bueno pero que te lo diga después sí ya me ha pasado a hablar con también otro nombre qué bonito sitio este ¿no? has visto me encantan me encantan las olitas alrededor del agua muy bonito sí que en el cofre que hay en este perdón en este oh y yo por favor me pasa muy mal con el servidor este no no la puerta es abierta la puerta es abierta que tontería me voy a la esto que se lo ha encontrado quizá es una casa y tenía cortina tenía de todo ¿quién es este? este es un peletero que no hemos encontrado oh sí ay Dios mío una flor oye lo que está buenísimo es lo de la arena que sale en concha sí no sé cómo tiene que haber una forma de cogerla y la cabeza verde por detrás que era un zombi te iba pegando perdón dándole con el en el botón izquierdo sí izquierdo o derecho te da lo mismo da comida venga 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 al arco muchas gracias por pasarte y pondré a pensión lo pones en la barra de abajo y le das con el con el botón derecho ni idea y salen cosas ilegales ¿pero esto qué? ¿qué estas cosas están saliendo ahí? ¿qué está saliendo por ahí? diamante uno, dos, dos no un diamante y esmeralda hostia prohibidísimo eso no lo había visto pues espérate si el servidor aguanta que entre la gente es todo yo que soy aquí jefe aquí yo yo lo pongo buen recaudo el poder de la flor para que no me llegue el tufo te cuido con los esfuerzos no, bueno eso ya yo creo que ya se me ha pasado es que cuando haces así escucha ¿tú has cogido las cosas que debes de hecho aquí? sí ¿qué cosa? le viene por ahí uno ¿un qué? ¿un zombie? por pared defiendan ellas sí, sí ya me he enseñado ¿y este por qué se acuesta? las botas son muy chulas está roncando el hijoputa pero espérate mira, mira, mira se te ha caído la flor de la mano y todo sí qué arte roncando el tío ay mira yo me estoy equivocando ya está de botón y todo mañana cuando se despierte y se vea la cara pintada ¿verdad? el tío qué arte roncando Dios mío yo este no me lo esperaba qué ronquión más raro tiene este hombre es que de verdad es que de verdad ay Dios mío de mierda Dios mío aquí tengo la gafa empañadita yo me quedo sorprendido un poco mira esto qué pena que ya me iba a salir yo pero es una peletera ¿no? es un peletero sí sí a veces está feo que mire así una persona durmiendo me voy me vergüenza ¿dónde tenéis vuestras camas? ¿vuestras camas y eso por dónde están? la mía la llevo encima pero vamos tengo una de sobra toma porque encontré toma eh encontré una rosa de esta mora y te dije pa' mí una rosa una rosa mira hay que emplear la casa esta mira se la pongo aquí fuera la voy a dejar aquí fuera para que no le moleste tú vas a dormir pues vea en la casa de la señora no voy a entrar y te va la mano cuando se cambia de hablan los muñecos yo no lo había visto le he dicho hola al muñeco y yo ya respondía sí es muy muy educado sí ay Dios mío aquí falta casa ¿no? yo necesito una casa pa' mí sí siempre ya haremos casa mi cofre pa' mí no sé lo que voy a hacer la próxima vez el próximo día buscarme aunque sea temporal sí sí o hacer como tuvimos la primera la cueva primigenia esto está siendo como la cueva primigenia la casa de esta señora nosotros en la cueva primigenia teníamos no no si esta señora la ha secuestrado quizás que hemos encontrado una casa súper bonita y ha secuestrado a esta señora y se la traía muy bien y le ha robado las cortinas y todo no voy a coger nada más porque es que no tengo sitio necesito más luz en esta casa entonces ¿tú qué te vas a quedar con esto? ah claro si pongo esto ¿quién se va a quedar con esto? yo no es que me quisiera un pradito donde se está haciendo la casa no me acuerdo cómo se llama Larcon Larcon ya encontré un sitio muy bien sí está en una islita un poquito más al norte aquí yo no sé si coger la cama mía la tengo ¿no? tengo la cama barco tengo madera para hacer la la esto de trasteo el barco no lo tengo ¿no? pues voy a explorar un poquito por ahí ¿vale? voy a explorar un poquito por ahí a ver si encuentro un sitio muy bien yo lo haré no sé si esta noche o mañana se ve bonito el agua bajo el agua está muy bonita pero muy muy bonita y es verdad la espumita del borde ¿eso se puede? está guay ¿cáme? ¿poner una señal donde haga mi casa? sí claro vale ¿qué más? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿lo tengo palito? sí vale entonces lo que puedo hacer es quitar esto y tú tú entonces dices que o luego mañana buscarás un sitio para tu casa ¿no? sí yo a ver qué hago oye oye pues sí que la verdad va estoy muy contento que va muy bien esto está muy muy bien yo también estoy contenta claro que sí he encontrado árbol de mate eso es que hay un es una de las cosas buenas de la lista no sé si te acuerdas que hay uno que es sí de argentino sí es que no me acuerdo cómo se llama el nombre pero sí hay un una de cocina argentina que posiblemente lo use yo mucho puede hacer parrilladas y cosas así así que a lo mejor tú haces eso y ya hago un restaurante de de carne podríamos hacer cada uno una especie de hacer cada uno a nuestro local eso estaría guay oye que cada uno tenga su cosilla de esa al arco ya le pega la cafetería kawaii además que él estuvo por allí claro le tuvo que bajar eso le queda tan mono le queda tan bonito ¿verdad? pero le ha salido ya algo no 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 salió me salió un esqueleto con disfraz me mató un creeper al lado vino a defenderme y a él le sueltó el traje qué bonito bueno qué estabas diciendo me has dicho algo ¿no? antes de decirme lo del arco me estás diciendo dice no sé quién y luego te has puesto a la de ah vale creí que te estaba cachondeando de mí no te la has ganado esa te la has ganado dice que en un privado te deja el nombre nuevo vale está muy feo ¿eh? en verdad hay que hacer algo sí y aunque parezca tontería una cosa que tenemos que leer bien y enterarnos son todas las cosas que han puesto nuevas en minecraft desde a ver bueno podemos decir la 1.19 la 1.16 sí porque en extremo vimos las cuevas pero había más cosas porque ahora las las plantitas esas con luz hombre eso es mucho y sobre todo aquí ya les va a gustar lo de la arqueología eso es que hay unas arenas especiales por el desierto que tienes que fabricarte con una especie de pincel o algo así como esto de los arqueólogos y limpias la arena y puedes encontrar cositas en la arena como tesoro ¿quién ha dejado la la mira espera la cama afuera yo yo mira mira una yo la he hecho yo es que no quería meter la cama en la casa de nadie mira te voy a hacer una gracia mira 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 un momento ¿por qué lo has hecho eso? no entiendo ahora ahora encontré el audio como un pepino pero era de Kubica no era de Alonso me está hablando de las carreras y dice Alonso no sé qué y es que ese audio es buenísimo la mujer se va dando se va dando cuenta como le va se va dando cuenta como se va hundiendo ella sola en el fango hasta que no puede más como un pepino y se escucha a la gente por el fondo de la red así es como típico esto que parece que se le va cayendo la gota de sud así y el que Alonso ha hecho quinto y el el que va el el y Kubica es el el que va vamos vamos que va un como un pepino qué bonita puesta eso entonces ¿qué me ha pasado por aquí? he pasado aquí Shai Cidno y el arco Cidno podría estar donde está viendo quiero decirle algo así ha ido la señora me secuestran estoy en mi casa vienen me secuestran me traen un sitio ha salido ha salido ha salido de lo más profundo de mí tengo más cosas fiesta 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 ¿qué pasa? ¿quién te ha pegado? ¿qué pasa? no sé ha salido como volando para atrás con la espada en la mano ¿y ya está? ¿dónde está aquí y ahora? ¿quién te ha pegado? oye es verdad con la luz o sea con la luna con la luna llena se ve estupendamente pero aquí ahora sí lo puedes activar pero es que creo que queda muy guay la idea 2 de 3 a mí me parece bien quien quiera que se lleve un faro o una sí, sí o una torchita a ver qué más qué más tengo por aquí ¿qué está saltando en la ventana? ¿ves? uy salió un pez por ahí un pez volador el arco me ha hecho una el arco me ha hecho unas botas con peces voladores dos peces voladores y dos cuerdas y te hace las botas estas que tengo que parece que son de peluche qué apañado es mi muchacho y puedes saltar por encima del agua mira uy uy hostia lo que pasa es que antes estaba saltando y caí al lado un creeper y ya no me gustan las botas me faltan botones en el stream para poner más cosas no lo sé se ha ido a un portal como los los de los barrios los niñatos ahí se van a fumar a fumar petardo ¿lo has visto? ¿qué has hecho? has pegado un salto con la espada te ha hecho un ¡ay! que te doy ¿ves? eso oye pero un saltito de alegría porque tiene de pronto una armadura guapísima ¡ay! ¿has visto? se le pueden ver los genes y todo ¡ay! sí, sí tiene está llena de alegría no casado ¡chiste, venga! hay rumores mira puedes ver si le gusta la jardinería puedes ver el árbol de la familia arbol familiar huérfano no los dos padres están muertos y no sabía quiénes eran pero no sabía que estaban muertos lo siento la ha hecho gracia a mí me queda claro si es un muchacho o una muchacha pero no es muchacha en genes no pone nada ¿por qué iba a ser divertido? hazle un favor a todo el mundo y dedícate a tu trabajo diario eso es la respuesta a un chiste mío no llores no llores por favor me da mucha pena yo lo he hecho con mi buena intención te voy a cantar otro ¿dónde cuelga Superman la capa al llegar a su casa? en supercha un zombie es más divertido que tú pero por favor pero si es buenísimo yo lo conocía con superchero ¿y dónde cuelga Batman su ropa? yo también lo conocía como superchero ¿verdad? ¿qué más da? Batman cuelga la ropa en en su bat perchero mira, mira, mira la cosa que yo no me estoy viendo hacerlo pero bueno después de saco un clip mira, necesito aproximadamente 800 millones de recetas ¿dónde me hago yo mi casita? al lado de oye, una cosa la piedra está de waste de la waste ¿se pueden quitar y poner o mejor que no? creo que tengo bloqueada que las que generan el mapa es que aunque se intente no se quitan ah, no se pueden quitar solo puedes quitar y poner las que tú has creado es verdad pero lo que he pensado es que cuando alguien diga ya sé dónde voy a poner mi casa pues se le da una se le da una para ir marcando los sitios vale, pues entonces de momento ya sé dónde voy a poner no mi casa pero mi mi chabola porque encontré un waste y vale ¿qué más tengo por aquí? yo creo que ya está todo es que hoy hoy ya nomás quería entrar para que no se perdiera al menos el primer día por cierto hay muchos muchos escudos ya lo irás viendo y y no solo escudos que que te suelten los bichos que ahora podemos craftear diferentes escuditos los bichos ya está hola hola de las horas cuando se reinicia a las doce de la noche me imagino si creo que sí sí si no se puede se puede mirar de ahí comando del modo para cambiarlo muy bien bueno pues me ve ahí ya está muy lejos me pido adiós y sentado a gustísimo está mucho mejor aquí que viviendo sola bailsar guardia es profesión profesión guardia profesión guardia pero si era peletero arias al bailsan guardia y cuando lo conocimos en la peletero no sé a lo mejor pueden cambiándose habla con quizá y no sé secuestrado ella y ya sabrá me dijo sígueme y se lo trajo aquí no sé si es bueno me voy nada pero se le voy a decir aquí ya que ya me iré también ya ya se ha puesto otra vez la armadura que nos está refregando los morros que él puede usar a hierro nos matamos en fin mucha gracia la verdad que te quedamos bonito no se ha quedado muy bonito está mirando a la calle no te aguanta quiere dormir pues mira hasta luego adiós Pues nada gente Yo también me iré pirando prontito Al entrar para saludar aquí Y al menos estar el día de la inauguración Que no me lo quería perder Y ya sabéis Kamekara al final Será otra vez unos cuantos meses aquí Porque queremos hacerlo despacito Y poquito a poco disfrutando de las cositas Así que nada Pues Creo que el próximo día que haremos Ya será Dar un poquito la vuelta Todo esto No sé, estaba pensando En hacer un sitio para Como un cofre Si acaso Hacer un cofre para guardar cosas Si no las destruyo y ya está Pero bueno Iremos poniendo un poquito de armadura básica Que podemos encontrar Y algunas herramientas Y iremos a esperar a ver Donde nos hacemos la casita Que es de las cosas más guays Que podemos hacer Pero bueno Como voy diciendo Ori lo dejamos por aquí Solo 40 minutitos Y ya Seguramente el fin de semana Por la mañana Haremos un directo ya más largo Vamos a hacer Los fines de semana Un par de horitas así Un abrazo a todos Gracias por estar por aquí Espero que disfrutéis De Kamecraft 3 Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!